La temporada más hermosa, la temporada en donde es para las mimadas del hogar, las mamás. En esta ocasión, Tiendas La Curazao inicia su gran campaña de mamá con Mamá es mi melodía de amor. ¿Por qué es mi melodía de amor? Porque vamos a bailar al ritmo de las ofertas, al ritmo de los precios increíbles, al ritmo de las minicuotas que se adaptan al presupuesto de todos los nicaragüenses, al ritmo de la variedad de marcas, de los productos increíbles, al ritmo de las compras en línea. Todo lo pueden encontrar facilito en Tiendas La Curazao para encontrar el regalo perfecto para mamá en esta temporada. Y lo pueden hacer fácil visitando cualquiera de nuestras 43 tiendas a nivel nacional. Visítenos en familia, escoja lo mejor que quiera para su mamá, Tiendas La Curazao lo tiene. Y si tienes familiares en el extranjero, facilito, solo ingresa a www.lacurazaonline.com.pleta Nicaragua, escoge lo que quiera y se lo llevamos facilito hasta la puerta de su casa. ¿Cuál es tu comisión? ¿Cuál es tu comisión? Nuestra campaña está iniciando el día de hoy, 16 de abril y culmina el 31 de mayo, ¿verdad? Vamos a estar activos en todas nuestras tiendas, al ritmo de todo lo que los nicaragüenses necesitan en esta temporada para regalar el regalo perfecto a mamá. ¿Cuáles son partes de estas comisiones que nos regalizan? Tenemos regalos, tenemos precios increíbles en toda la variedad de marcas que tiene tiendas La Curazao a nivel nacional. ¿En qué crédito? Todos nuestros clientes pueden visitarnos con las facilidades de crédito instantáneo y con hasta 48 meses de plazo. Si no tiene para pagar en este momento, no se preocupe, porque le damos para que usted pueda pagar con minicuotas que se adaptan a su presupuesto quincenalmente. Buenas tardes, Benelote, Rafa de Marca de La Curazao Cash. Este mes estamos muy contentos para regalarle a la persona tan especial de nuestros hogares, ahora ofreciéndoles préstamos en efectivo hasta 24 meses para pagar, sin comisión por desembolso y sin fiador. No es necesario hacer las grandes filas. Aquí en La Curazao Cash te ofrecemos los préstamos fácilitos al instante. Solamente ven, visítanos, estamos ubicados en todas las tiendas La Curazao, en todo el territorio y esta promoción tan especial para mamá, la estamos ofreciendo con certificados de realos de hasta 700 Córdobas que puedes canjear en las tiendas La Curazao, óptica La Curazao o en Radio Check para estas mamás tecnológicas. Están listos esos certificados, todos, todos, solamente te los entregamos con un préstamo en efectivo rapidito al instante. Mínimo 2.900 Córdobas. Solamente tu cédula y la colía en el inst y listo, te entregamos inmediatamente tu dinero. Máximo hasta 88.000 Córdobas. Venta de ópticas La Curazao. Bueno, como les hemos anunciado, tenemos increíbles ofertas, increíbles promociones, las mejores promociones del mercado para esta temporada. Por la compra de sus anteojos ópticas La Curazao les obsequia a todas las madres un combo, un combo que incluye, un combo para embellecerla, un combo que incluye una alizadora y una pistola marca Remington por la compra de sus anteojos. Y adicional, les estamos dando una muy buena promoción de crédito por la compra de sus anteojos de crédito. Se llevan 500 Córdobas en efectivo, así de fácil, así de rápido. Cabe señalar que obtener un crédito en ópticas La Curazao es bien sencillo, solamente presenta su cédula de identidad y un comprobante de ingresos. Y eso es todo. Adicional, nosotros tenemos un sinnúmero de beneficios que incluyen el examen de la vista completamente gratis. Un examen que lo realiza un profesional de la salud visual. Y adicional, todos nuestros clientes tienen asesoría, una asesoría de moda por parte de nuestras ejecutivas. Así que les esperamos desde ya. La campaña arranca hoy, 16 de abril y finaliza el 31 de mayo. Perfecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!